Es un placer terminar la semana contando con una persona del aval del doctor Max Puy-Miller, presidente de la Alianza por la Democracia, pero además abogado y sociólogo. Y ojalá que nos ayude para terminar la semana, por lo menos reflexivamente, para descodificar todo esto, todo este panorama nacional que estamos viviendo. ¿Por dónde empezaría Max Puy? Bueno, en primer lugar saludando a Tenamitila, saludando a Juan Bolívar y saludando a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Y no sé, la verdad es que hay muchas cosas. Díganme ustedes por dónde empezar. No, no, no. El panorama electoral político del país, al fin de cuentas, estamos un año y medio de las elecciones, pero las encuestas que se publican y las campañas electorales parece ser que estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? El país, como siempre, unas campañas electorales interminables. Ya hace más de un año que hay campañas electorales en el país. Bueno, desde antes de que el gobierno en ejercicio cumpliera su primer año de vida, ya desde antes había ministros en ejercicio en campaña. Y uno se pregunta, uno se pregunta, decir, a qué se debe esto, decir que gente que debería estar en sus ministerios, lo que está es andando el país entero. Cuando le faltaba tres años, ellos estaban planteando lo que iban a hacer si ganaban en los siguientes cuatro. Y de hecho, se unieron las elecciones bajo el argumento de que el país no podía estar todo el tiempo en campaña. Entonces se unen congresionales, legislativas, presidenciales, pero para estar en lo mismo. Y yo no sé si alguien habrá que estar haciendo un cálculo de cuánto dinero están gastando estos precandidatos cada fin de semana. ¿Y de dónde sale el financiero? ¿Y quién controla ese dinero? Eso no le ha preocupado a nadie. Y un cálculo somero me dice que hay candidatos que están gastando cuatro y cinco millones de pesos cada fin de semana. A juzgar por el nivel de movilizaciones, los actos que realizan y la propaganda que despliegan. Entonces hay que preguntarse qué sentido tiene. ¿Cómo es que realmente está funcionando este país? ¿Algunos ya se realizan caravanas vehiculares? Sí, 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 sí. Es decir, ya... Realmente, cuando uno se pone, uno lee eso y por otro lado lee el informe del Fondo Monetario Internacional que dice que para fines de año ya los niveles de la deuda pública de la República Dominicana estará alcanzando el 50% del producto interno. Es decir, uno dice, bueno, pero... Estamos en campaña y los problemas fundamentales de fondo del país se están agravando, pero no importa que siga la fiesta. Bueno, pero muchas cosas se publicaron esta semana en términos políticos. Una encuesta, Penanchoy, que aparentemente, bueno, concentra el poder en el presidente Danilo Medina y las posibilidades electorales, pareciera como que por momentos quiere coger auge un movimiento reeleccionista. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese movimiento reeleccionista yo lo veo como una expresión de la debilidad institucional de la República Dominicana. La República Dominicana es uno de los países del mundo que más ha cambiado sus reglas de juego con relación a la elección de su presidente de la República en los últimos 20 años. La hemos cambiado. Había una constitución que decía una cosa en el 94. Sí. Antes del 94, la constitución del 68, en el 94 se establecieron otras reglas, en el 2002 otras reglas, y ahora en el 2010 sí es otra regla. Y ahora el 77%. Y ahora se está hablando de una quinta, o sea, de una quinta manera de elegir el presidente de la República. Y cada vez, eso hace que las constituciones dominicanas cada vez vivan menos, tengan menos duración. La constitución del 68 vivió hasta el 94. Sí. Es decir, vivió... Todo el tiempo convivió con Balaguer. Convivió con Balaguer. Fue la constitución de Balaguer. Luego, la constitución del 94, la del 94 vivió ocho años. Esa fue la de la crisis electoral. Sí, la constitución de la crisis vivió ocho años, del 94 al 2002. La de Hipólito vivió ocho años, del 2002 al 2010. Y esta tiene cuatro, ya la quieren cambiar. Bueno, pero fuimos afortunados porque... Fue proclamada en el 2010 y en el 2011 ya había un movimiento relacionista cuando esa constitución lo prohibió. En realidad, esto lo que refleja es una profunda debilidad institucional. Y refleja que al final la constitución, es decir, que tanto, ¿verdad?, se exalta. Es decir, tiene un escasísimo valor. Es decir, para los grupos que ejercen el poder en la República Dominicana. Se la ensalza para ciertas cosas, pero se la tiene como nada, es decir, para los fines prácticos. Y uno de los grandes, justamente, temas de hoy es precisamente la pugna por la candidatura presidencial entre los líderes al interior del PLD. Es decir, quien era su líder principal, el expresidente Fernández, que cada vez presenta números menos favorables en términos de aceptación. Y el presidente de la República de ejercicio que presenta números muy favorables con la disyuntiva de que ese presidente de la República no puede ser candidato a la presidencia de la República si se respetan las reglas de juego. ¿Quién cree que existen condiciones para esa reforma constitucional? Yo creo que hay una pugna. Es decir, yo creo que lo que está pasando es que los partidarios del presidente Danilo Medina quieren tumbarle el pulso, doblarle el brazo, ¿verdad?, al presidente Fernández para que éste tenga que pedir él mismo la reforma de la constitución. Y a partir de ahí, entonces, empezar a comprar voluntades. Sí, porque todavía con el 100% de los votos del PLD y de sus aliados, todavía le faltan como 10 o 12 votos. Aún suponiendo que todo lo que está pasando, todas las presiones que hay, porque de hecho son presiones que se están ejerciendo, es decir, desde el Estado al expresidente Fernández, independientemente de sus vicios o virtudes, independientemente de sus méritos o desméritos, se está presionando para que él se vea obligado a renunciar a su posible candidatura. Ahora, si realmente eso se logra y él declinase y todo el PLD se enfilase en la línea de favorecer la reelección, en ese caso habría que, entonces, que empezar a comprar. Sí, usted es increíble. En lo que hay oposición. Pero tú estás diciendo una cosa importante. ¿Tú crees que el Leonel cede? Porque lo que pasó la semana pasada indica más bien que ellos están dispuestos a enfrentar todo lo que ellos han que enfrentar. Y le entraron a macanazos y a batazos hasta los periodistas. Yo no lo veo en ánimo de ceder. Sin embargo, esa voluntad de no ceder lo está llevando a cometer errores muy graves. Errores tras errores. Errores muy graves. El hecho de enfrentar a manifestantes pacíficos de forma totalmente inaceptable, por un lado, y luego intentar justificar ese hecho, como sucedió en el día de ayer en Washington, no creo que sean aciertos. Pero ¿y a los periodistas? ¿Qué justificación? ¿No eran manifestantes? Es lo que digo. ¿Qué son los errores? No, errores gravísimos. Porque no solamente son errores, son errores que en realidad son delitos. Es decir, no solamente que yo me equivoqué. No solamente una equivocación, sino que yo me he equivocado violando la ley. Es decir, agrediendo. Es decir, realizando acciones que en realidad son acciones penadas. No es simplemente que yo cometí un error, que se me cayó ese vaso y se rompió el vaso. Apropiándose de cámaras, rompiendo cámaras. Son hechos delictivos. Y ni siquiera todavía pedir perdón en su condición de presidente del PLD. Son hechos costosos. Y eso, como tú señalas, Juan Bolívar, indica que aparentemente no hay esa actitud orientada a ceder. Sí, en esa lógica de confrontación de poderes que describe, se inscribe entre las personas que dicen, los sectores que atribuyen la demanda contra Félix Bautista. En esa lógica política, aparte de los méritos que tiene evidentemente esa acusación, ese expediente. Bueno, obviamente que en ese caso, Ana Mitila, cualquier respuesta que yo dé, caería dentro de un plano hasta cierto punto especulativo. Es decir, es una pregunta que no se puede responder con certeza. Ahora, yo sí puedo decir lo siguiente. En primer lugar, que cuando el Procurador General de la República ordena o autoriza, le da luz verde a una investigación en torno a la fortuna y los orígenes de la fortuna de un alto funcionario, de un alto funcionario no está haciendo más que cumplir con su deber. Es su obligación. Y no hay que hacerlo con uno. Habría que hacerlo con todas aquellas, en todos aquellos casos que legalmente se amerite. Es decir, eso es cumplir con su deber. Obviamente que esa acción, independientemente de sus motivaciones, está ejerciendo una presión no solamente sobre el inculpado, sino también sobre su líder, que en este caso es el expresidente Fernández. Yo lo que quisiera saber es, lo que yo quisiera saber, es si el presidente Fernández declinase su precandidatura, si va a seguir el juicio al senador Bautista. Bueno, vamos a ver. Eso lo veremos. Pero mientras tanto, Max, el APD, el partido que preside Max, pues la Alianza por la Democracia, emitió un documento. Yo diría que es uno de los documentos más serios que ha salido del sistema político sobre la situación del país en este momento en el ámbito internacional, las sentencias, tanto la de la Corte Interamericana como las dos del Tribunal Constitucional Dominicano. ¿Cómo se resume eso en la posición de ustedes sobre el particular? Un tema tan conflictivo que mucha gente le tiene miedo. Y la mayoría del sistema político se ha adscrito a lo conservador y tradicional, a la posición antihistiana, en fin. Sí. Bueno, en primer lugar, debo decir que la Alianza por la Democracia emitió esta declaración por considerar que quien está en la equidad política debe ejercerla con responsabilidad. Y debe decir con claridad. Es decir, a qué conclusiones ha llegado, qué piensa y cómo han llegado a esas conclusiones. Y debe hacerlo lo más explícito posible. O sea, fue cumpliendo ese deber de responsabilidad que el APD emitió ese documento. Pero antes de yo entrar a responder la pregunta, yo quisiera que ustedes me permitieran referir a algo que no está planteado en ese documento. Porque si lo hubiésemos incluido, hubiésemos desbordado su ámbito. Yo quisiera recordar que la República Dominicana fue condenada tres veces. El Estado Dominicano fue condenado tres veces en el siglo XX. Y ahora hay varias condenas en el siglo XXI. Las tres veces que el Estado Dominicano fue condenado en el siglo XX, en primer lugar fue condenado por la Sociedad de Naciones, que condenó el genocidio realizado por Trujillo. En 1937. Y aquella condena fue muy seria. ¿Y qué hizo el tirano? El tirano aceptó, Trujillo aceptó que sí, que era verdad. Y aceptó reparar a los afectados y aceptó... Aceptó el hecho. Dijo, es verdad, la República Dominicana es culpable. Dijo Trujillo, ¿eh? La República Dominicana es Trujillo. Y entonces aceptó reparar, entró en negociaciones con el gobierno haitiano. Como Trujillo tenía sobornados a los gobernantes haitianos, se produjo un hecho vergonzoso, y es que los gobernantes haitianos aceptaron una reparación... Económica. ...por una suma irrisoria. Ahora, pero el hecho importante es que la República Dominicana fue condenada. Y bien condenada. A mí que nadie me venga a decir que había que defender a la República Dominicana. Ni la soberanía. Bueno, entonces ahora hay mucho menos concepto de soberanía internacional, más relativa a la soberanía que entonces. Entonces, es a donde voy a llegar. Es decir, que ahora estamos frente a un sistema de derechos humanos. Pero en aquel caso había que condenar a la República Dominicana. Había que condenar a Trujillo, y bien condenada. En segundo lugar, la República Dominicana fue condenada en la segunda conferencia de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Costa Rica en agosto de 1960. Y fue condenada porque el Estado Dominicano organizó un atentado para asesinar al presidente de la República de Venezuela. ¿La República Dominicana fue condenada? Económicamente. Y políticamente y económicamente. Todos los países de América rompieron relaciones, todos, incluyendo a México, que luego México no rompió en el caso de Cuba, incluyendo a México. Y, claro, ustedes saben también que en ese tipo de dictadura, la base es fanatizar a la gente, que la gente no piense. Trujillo tenía un régimen, ¿verdad?, que fanatizaba a sus seguidores. En vez de recapacitar, terminó asesinando a las hermanas Mirabal en noviembre. ¿Y qué pasó al final? Que Trujillo pagó con su vida todo aquello. Así terminó la condena, porque luego que se desmantan a Trujillo y se desmantela el régimen, es que entonces la OEA levanta las sanciones. Tercera gran sanción. Cuando, en los años 80, sobre todo sobre la base de una denuncia de la sociedad anti-esclavista de Londres, que comienza a denunciar en el ámbito internacional y en particular ante la Organización Internacional del Trabajo, que aquí se estaban violando los derechos de los trabajadores inmigrantes haitianos, la República Dominicana fue condenada. ¿Y qué hizo el presidente Balaguer? ¿Aceptó la condena? ¿Reconoció que sí? Y el presidente Balaguer dijo que la República Dominicana aceptaba la condena y que iban a enmendar, y por eso es que se modifica aquí el Código de Trabajo en la República Dominicana, para superar ese tipo. Entonces, la República Dominicana aceptó las sanciones. Son las tres grandes condenas. Pero la República Dominicana, muchos no lo saben, y creo que tú estuviste en algún escenario de eso en la presentación, o tiene que ver algo el Estado en tu jurisdicción como ministro de Trabajo. ¿Alguna vez también la República Dominicana fue condenada por razones de violación en la Organización Mundial de Comercio? Por violación de acuerdos de tratados comerciales. Ya no es solo de derechos humanos. Bueno, porque justamente la gran diferencia con lo que está aconteciendo hoy es que después del desastre que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto, no solamente las personas que murieron en la guerra, sino las personas que fueron asesinadas, el caso de la dictadura hitleriana que hizo asesinar 5 millones entre judíos, gitanos y homosexuales. Bueno, entonces, si ahí ya la humanidad dice, bueno, no es posible, y ahí entonces se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de ahí es que comienzan a crearse sistemas de protección, sistemas de garantías. Y lo de hoy en República Dominicana hay que verlo dentro de esa perspectiva que se crea entonces el sistema interamericano de derechos humanos, la comisión, la corte, y República Dominicana se adhiere válidamente a ese sistema. Para proteger a los ciudadanos del mismo estado, de los abusos. Bueno, para que cuando los ciudadanos no encuentren satisfacción dentro del orden jurídico interno puedan recurrir, ¿cómo pasó aquí con el caso de Narciso González? Que la República Dominicana, los familiares no encontraron satisfacción dentro del orden jurídico interno, recurrieron a la comisión, la comisión no poderó la corte, y la República Dominicana fue condenada por el caso de Narciso González, que ahora se está hablando de retirar a la República Dominicana del convenio, de la jurisdicción de la corte, y eso significaría un daño para todos, no solamente para todos los ciudadanos dominicanos, sino para todos los que viven en este país. Eso puede implicar, tú viste también vinculado al acuerdo del OMEN en algún momento, a las negociaciones con la Unión Europea, ¿eso puede tener riesgo por ahí, por ese lado? Sí, porque yo entiendo que la separación, y nosotros esto lo planteamos, en la declaración de la Alianza por la Democracia, que se titula justamente Indefensa de los Derechos Humanos, es decir, porque toda la línea que nosotros estamos sosteniendo, es una línea de ascripción, de reconocimiento y de defensa de los derechos humanos, como un gran logro de la humanidad. Y lo que se está planteando aquí ahora es que República Dominicana retroceda, que los pasos que habíamos logrado, que habíamos logrado alcanzar, bueno, pues, que los mantengamos y los desarrollemos. Pero aquí hay, está en curso una línea de carácter retrógrado, es decir, que quiere que nosotros retrocedamos. Y ese retroceso, ese nosotros retirarnos del... Primero, no reconocer la jurisdicción de la Corte, y luego denunciar el convenio interamericano de derechos humanos, como pretenden los sectores más conservadores del país, los sectores más reaccionarios de la República Dominicana. Es decir, eso tendría consecuencias en tres planos. Primero, consecuencias que tienen que ver de carácter político, económico, comercial, para la República Dominicana. Segundo, consecuencias de orden de legitimidad del sistema político, que pierda legitimidad. Y tercero, para los ciudadanos dominicanos residentes de la República Dominicana, que perderían esa capacidad que tienen hoy de recurrir. Son 48 casos que tiene pendientes la República Dominicana, la Corte. Sí, pero eso de todas maneras ya están, eso seguiría en adelante según la convención. Es decir, eso no quedaría en anulado porque nos retiremos. E incluso la convención establece que tenemos que dar un preaviso de un año, y que durante ese año sigue corriendo toda la responsabilidad del Estado en los casos que se hayan determinado previamente. Es que ha pasado algo, Juan Bolívar, que es terrible. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido una sentencia que cualquier estudiante de primer año, o sea, de curso elemental de derecho constitucional, sabe que eso no es así. Eso es lo que refiere a otro asunto, al descrédito de esa instancia interna de la sociedad dominicana. La de legitimación. Totalmente, porque ¿cómo es posible que se establezca una constitución que supuestamente es garantista, la constitución de 2010? Digo supuestamente porque es una constitución contradictoria. O sea, que por un lado, se enumera toda una serie de principios fundamentales, y también establece el criterio de que todas las decisiones judiciales que se vayan a tomar deben estar fundamentadas en esa constitución y en esos principios fundamentales. Es decir, que esos principios fundamentales forman parte del ámbito de referencia... Del Estado Social de Derecho que declara la constitución que es la República Dominicana. Exacto, pero eso significa que los jueces, en el momento de fallar, tienen que partir de la constitución y tienen que partir de esos principios fundamentales, aunque en el articulado mismo de la constitución y en la ley, aquello no se explica en detalle. Entonces, es una constitución aparentemente garantista. Aunque tiene, vuelvo y digo, toda una serie de aspectos retrógrados. Ahora, esa constitución, para supuestamente garantizar los derechos contenidos en ella, crea un tribunal constitucional. Y nosotros nos encontramos frente al hecho insólito de que el órgano creado por la constitución para supuestamente garantizar los derechos contenidos en ella, es el primero que los viola. Bueno, vamos a agradecer muchísimo al doctor Maspuy, presidente de la Alianza por la Democracia PDE, que aceptara nuestra invitación para venir a conversar con nosotros esta mañana y que reiterar la felicitación porque es el documento del partido político más profundo, más extenso, más analítico de la situación derivada de estas sentencias y de la situación internacional de la República Dominicana. Como ustedes dicen, pues, es en defensa de la República Dominicana. Así es. Muchas gracias al doctor Maspuy por la compañía. Lo despedimos con este capuchito. Sí, sí, lo invitamos a disfrutarlo, por supuesto. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, es invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a Voces Nueva, el espacio de la ciudadanía crítica y propositiva. Yo soy Millicent Uribe y estoy acompañada por parte del staff de Carlos Pimentel y de Jonathan Liriano. En tanto como invitados tenemos a Ernesto Alemani y a Pachi Abreu. Bienvenidos. Claro, en el día de hoy es fundamental para nosotros abordar, insistir y reiterar el derecho a la protesta. En la República Dominicana no existe ningún impedimento de orden normativo que impida, imposibilite o que permita que las autoridades puedan reprimir, violentar y no garantizar ese derecho. La limitada, restringida y en retroceso democracia de la República Dominicana se ha construido con la participación activa de la ciudadanía y sobre todo a través de sus fuerzas y movimientos sociales organizando, protestando, reivindicando y demandando que se profundicen las necesarias transformaciones en el orden social, político y económico de la República Dominicana. Estamos ante momentos de retroceso, muy lamentables acontecimientos recientes en la República Dominicana que ponen en tela de juicio esa ganada libertad de expresión, libertad de organización social y política. Y me parece que eso no lo podemos permitir, eso lo vamos a rechazar. Seguiremos protestando, seguiremos en la calle, pensaremos nuevos métodos, nuevas alternativas porque estamos convencidos que protestar es un derecho y sobre todo cuando se trata de demandar y exigir y rechazar sobre todo la ilegalidad, la ilegitimidad, la exclusión, la discriminación, la corrupción y la impunidad. Y ante procesos y prácticas ilegales de autoridades inlegítimas, protestar es un derecho, es un deber que la ciudadanía debe asumir con todas las dimensiones. Estamos ante nuevos tiempos y esos tiempos necesariamente tendrán como respuesta una ciudadanía mucho más organizada y con acciones mucho más contundentes. Y es bueno señalar que ante este derecho a la manifestación, a la protesta, a la expresión de las ideas de la ciudadanía no existe, bajo ninguna circunstancia, el derecho a la represión violenta. No se puede justificar, no existe una normativa, una ley, un principio moral o legal, valga la redundancia, que le dé a una persona, a una autoridad, la potestad de caerle a palos a un ciudadano, una ciudadana que se manifieste. Eso no existe, aunque lo digan periodistas, vendidos, periodistas bocinas del Partido de la Liberación Dominicana, de cualquier otro partido, o personas por las redes sociales. Todos tenemos y todas tenemos el derecho a manifestarnos de manera pacífica, agruparnos de manera pacífica y expresarnos y asumir las consecuencias legales de nuestra expresión. Pero esa consecuencia nunca debe ser el palo, utilizar paleros para reprimir a la ciudadanía como los tiempos de la dictadura que estamos viendo recaer en la actualidad con manifestaciones como la de hace poco más de una semana en la actividad del presidente Leonel Fernández. Ernesto y Patricia son dos activistas sociales dominicanos que han participado en muchísimas manifestaciones y protestas. Si nos gustaría que compartan con el público de Voces Nuevas un poco su experiencia y sobre todo su experiencia en los últimos días ante algunas agresiones de las cuales el movimiento social ha venido siendo víctima. La estamos primero. Gracias. Buen día. Buen día a todos. Nosotros venimos desde ya un tiempo, pocos, 20, 100, se suman, 150, 500, 300. Venimos manifestándonos desde mucho tiempo atrás, uno con más experiencia que otro en cuanto a organización y otros aprendiendo en la marcha, en lo que fue Funglobe específicamente. Ahí estamos viendo algunas imágenes de apoyo de ellos. Es bien, sí, exacto. Esto fue en Atiradentes, en el magnífico evento del gran líder del PLD, Leonel Fernández, del cual no se le puede criticar, no se le puede, no se puede exigir el derecho, o sea, no podemos ejercer el derecho a la protesta. ¿Por qué razón? Vivimos en una dictadura. Tenemos un presidente, sin embargo, parece ser como que respondemos a lo que un líder que se quiere candidatear para ser nuevamente presidente, a ese es que hay que responderle. Estamos equivocados. Tenemos un presidente. El presidente no es Leonel. Tenemos derecho, tenemos una constitución, tenemos derecho a protestar. Entonces, ¿por qué hay que agredir? Pero no, tenemos, o sea, no es un Leonel, es un Trujillo ya. Así es. O sea, vamos en camino de Trujillo. Ernesto. Yo creo que esa muestra de intolerancia, de no estar dispuesto al debate de ideas, es definitivamente un retroceso que nosotros no debemos más ningún concepto permitir que avance. valga la aparente disonancia de lo que acabo de decir. O sea, no podemos de ninguna manera dejar que siga creciendo la idea en determinados sectores de poder de que las ideas se puedan combatir con violencia. No en la época en la que estamos viviendo. O sea, ya Virginia Rodríguez, una compañera de los grupos de jóvenes, señalaba hace unos días que justamente que se ha derramado ya mucha sangre, para que hoy nosotros tengamos el derecho a expresar las ideas que tengamos en el escenario, que entendamos de la manera que nos parezca que lo debemos hacer. Y las ideas contrarias tienen una acera enfrente donde pueden plantarse y hacer exactamente lo mismo. Sin que ese debate de ideas de ninguna manera termine en actos de violencia. Yo que viví fuera un buen tiempo de mi vida, me tocó ver manifestaciones de ideas encontradas muy radicales. Yo recuerdo en Nueva York un tiempo que vivía allá, que en ese momento empezaban los debates muy caldeados entre lo que allá le dicen pro-choice y pro-life, que es el choque de ideas respecto a las leyes de aborto. Y yo recuerdo que uno se encontraba de un lado de una acera de una avenida a un grupo y del otro lado al otro diciéndose cualquier cantidad de cosas. Y en el medio la policía estaba para ocuparse de que de un lado para el otro no podía brincar ni una tapita de refresco. Y al que se le ocurría tirar una uva, a ese lo sacaban bastante alto, lo sometían, porque usted no puede violentar el derecho del otro a decir lo que quiera. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera permitir que desde las instancias de poder se asuma que las ideas que no están consolas con las mías, yo las puedo aplastar a golpes cuando yo estoy en una instancia de poder. Tú sabes, Ernesto, que has dicho algo clave, que es el papel de la policía, que a mí siempre me llama la atención. Cuando en otros países la policía está simplemente para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho, aquí en nuestro país lo que vemos es que la policía siempre va a estas manifestaciones, a agredir a los manifestantes, a impedir que se manifiesten. Y apoyando paleros. Eso es muy preocupante. Y entonces lo comparo con lo que pasó la semana pasada frente al Hotel Embassy, donde la policía, o sea, a los paleros que fueron ahí, la policía no los molestó, no les impidió protestar. Y es un comportamiento que no se lo podemos adjudicar solamente a una de las pasiones del PLD, que sería la pasión leonelista. Porque esa misma semana en el Palacio Nacional pasó algo muy sintomático. El martes fueron unas mujeres a pedirle a Danilo que se reeligie. Esas mujeres pudieron acercarse de todo lo que hicieron al Palacio y no pasó nada. Al otro día fueron unos cañeros a exigir unas pensiones y la policía impidió que ellos llegaran hasta el punto que querían. Inclusive apresaron a un periodista. Entonces, realmente estamos viendo un comportamiento en el PLD. Selectivo. Exactamente, selectivo y bastante agresivo. Sí, y un caso muy concreto. Ahí están las imágenes, señoras y señores. Usted las puede buscar en internet, que no haya tenido acceso a ellas después de este programa. La policía se mantuvo tranquila mientras le daban golpe a la ciudadanía y le quitaban incluso los aparatos de trabajo a la prensa. Hasta el momento, el gobierno del presidente Danilo Medina, ninguno de sus funcionarios, ha dicho nada sobre esta violación a la prensa y al derecho a manifestarse de la ciudadanía. Y con este silencio, señoras y señores, yo creo que no hay nada más que discutir. Hay una complicidad del gobierno de Danilo Medina con la violación del derecho a la expresión y también el derecho al trabajo de los periodistas y las periodistas. Yo creo que en el PLD siempre se ha destacado por ser hermético. En otros partidos políticos sale a flote todo lo que sucede. Pero en el PLD se tapan uno con otro y no tienen problema y todo es una pantalla. Entonces yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo, que el presidente no ha, ni siquiera se ha pronunciado en defensa o en neutralidad ante una situación como tal. Y eso manda señales muy peligrosas a la sociedad, en más de un sentido. Ayer, por ejemplo, cuando al expresidente Fernández, un periodista lo increpó y le preguntó específicamente cuál era su posición respecto a lo que había pasado en el evento del 5 de noviembre, su respuesta fue una evasiva, que de alguna manera legitimaba lo que habían hecho esos paleros. Y desde los sectores que criticamos sus posturas, uno podrá celebrar el hecho de que él haya tenido esa pifia, si se quiere, pero al mismo tiempo él le está diciendo a esos sectores que actuaron de esa manera que eso es legítimo. O sea, ahí se está mandando la doble señal de que, por un lado, la constitución ampara a esos muchachos que hicieron eso porque usted no puede herir el honor de la persona. Y se le está diciendo, él con eso le está también diciendo a su militancia, que fue la que hizo eso, que eso está bien. Y eso es una señal muy peligrosa en los tiempos en los que estamos viviendo, asumiendo además que sectores de las altas cortes, que definitivamente él controla porque él los creó y todos los fallos que han dado son siempre proclives a las políticas que él impulsa, nos acaban de sacar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que nosotros no tenemos ninguna entidad supranacional a la cual acudir en el caso de que desde el poder se entienda que se pueda aplastar y que se puede golpear con violencia a la disidencia. Estamos metiéndonos en un terreno muy peligroso, que si nosotros lo dejamos avanzar, terminaremos como está hoy México, como estuvo en su momento Colombia. Empezaron exactamente por este mismo proceso por el que vamos nosotros. Y eso es muy peligroso, y eso es como cuando uno dice, eso es un monstruo que hay que matar a los chiquitos. Porque eso en la medida en la que nosotros lo permitimos crecer, nos terminará devorando. Y eso es muy peligroso. Claro, y está demostrado que las reivindicaciones de la población a derecho, a educación, a salud, a una vida digna, a tener un Estado que no esté permeado, capturado por una mafia política, por la impunidad, por la corrupción, no puede recibir como respuesta la represión. Y la historia lo ha demostrado que la represión no conduce a solucionar estas demandas históricas, sino todo lo contrario. Esto conduce a mayor nivel de organización, conduce a mayor nivel de resistencia, conduce a la necesidad como derecho de desobedecer lo injusto, desobedecer lo ilegítimo. Y el pueblo dominicano tiene experiencia enfrentando a los paleros de Trujillo, los paleros de Balaguer, y los nuevos paleros de Lionel también necesariamente serán enfrentados con ideas, serán enfrentados con determinación y serán enfrentados con todo ese derecho y clamor popular. Esa no es la vía, ese no es el camino, la historia lo ha demostrado, y el pueblo dominicano ha construido diferentes epopeyas en las cuales los paleros han estado presentes, y lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana conduce e introduce ese nuevo ingrediente en la dinámica social y política en la República Dominicana. Y eso es muy lamentable. Que las grandes conquistas del pueblo dominicano en esos últimos días se han logrado en las calles, no es ni en el Palacio Nacional, ni en el Congreso, y mucho menos en la Casa Nacional del PLD. Aquí hay 4% para educación hoy porque la ciudadanía ejerció su derecho a protestar. Los haitíses están ahí preservados por lo mismo. La barrigol tuvo que un poco renegociar el contrato por lo mismo. O sea, las grandes conquistas de los últimos años han sido por eso. Por eso yo creo que ya estamos en la parte final, pero que le manden un mensaje breve a la ciudadanía que está viendo el programa en el día de hoy. Ernesto y Patricia. Bueno, yo para final digo que mientras nos ponen en contra los propios ciudadanos y nosotros como parte que defiende los derechos y que se da a la acción de llevarlos a cabo, o sea, de protestar, de exigirlos, hay que tratar de no ponerse en contra uno con otro. Bueno, porque si yo soy ciudadana dominicana, lucho por ti. Por ti que tienes un palo en la mano que me vas a dar. Por un pica-pollo. Por un pica-pollo, por 300 pesos. Entiendo que la necesidad ha llevado al punto de vender su dignidad. Pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? No, yo secundo ese mensaje de Pachi. O sea, lo que nosotros no debemos para un concepto como ciudadanía es permitir que esos intentos de amedrentar a la ciudadanía y violentar sus derechos, de expresar sus ideas en cualquier escenario de la forma que lo entienda, nosotros no de ninguna manera podemos permitir que esa ideología siga avanzando y se siga estableciendo en los sectores de poder. Eso sin importar quién gobierne. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros, Pachi, Ernesto, compañeros de Andac. De bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera en tramos de pica.